Perdón, señor André Jury, escuché, no podéis refugiar de nos decir algunos palabras, díganos en el micrófono, señor Jury, escuché, si venís de hacer un arreglo sobre el Atlántico, vos estáis solos en avión durante una jornada, vos habéis bien algo que nos decir, encontré algo, díganos algo, vos estáis contentos. Jean Renoir nos entrega esta gran pieza llamada La Regla de Jue, o La Regla del Juego, en español. ¿Pero qué son las reglas del juego? Básicamente, la película habla de las reglas que tiene la sociedad en cuanto al amor, y de eso se trata la película. Distintos personajes llaman a un mismo personaje, pero cada uno de una forma diferente. La película comienza con un hecho histórico. Un piloto francés logra cruzar el Atlántico ida y vuelta, y todo para demostrárselo a su amada Christine. En su llegada está Octave, un amigo de los dos, pero en secreto él ama a Christine. Octave es interpretado por el mismísimo Jean Renoir. Nuestro piloto desilusiona en sus declaraciones, ya que su amada no fue a buscarla en su vuelta. Christine es una princesa austríaca casada con un gran adinerado francés. Ella sola en ese mundo en el cual apenas se entiende el idioma, aunque en la película no se nota, posee una sirvienta que sufié a la amiga. Ella vive encerrada en su mundo junto a su marido que la engaña con cualquier mujer que se le acerque. Octave es el que desencadena la trama, ya que es el que insiste que se invita al piloto a la casa del campo para dar la gran fiesta. El marido de Christine sabe bien que él está enamorado de ella, pero acepta igual, y es así como arranca la verdadera historia. Varios días en la casa del campo donde se muestran los lujos de la clase rica de la época, como comida especial contada del lado de los sirvientes y la casa en el campo. Acá es donde aparece un personaje, un nuevo sirviente que ayuda a crear un triángulo entre el coronel, la sirvienta de Christine y el otro. Otro triángulo amoroso. Es en esta fiesta donde se muestra lo que es la red de Yu, porque tenemos que obedecer reglas absurdas, porque debemos ser parte de esta clase y no podemos escapar. Es así como en una película de Buñuel vemos a los personajes hablando temas profundos entre actividad y actividad. Tras una obra de teatro se desarrolla una fiesta donde cada personaje se va en busca de su amada y en donde surgen los problemas, la gente y el alcohol se llevan mal. Tras una serie de malentendidos, el coronel es echado también el nuevo sirviente, esto se debió a unos disparos dentro de la casa, aunque es una excusa para el final. En el final, Octavio le confiesa su amor a Christine, y cuando está por escapar con ella decide dejar a su amigo que vaya con él. La razón, así son las reglas del juego. Pero no termina feliz la cosa. Soy Agustín López y esto ha sido una vieja. Si bien de nos hacer olvidar que era un hombre muy famoso. Y ahora, mis queridos amigos, se hace calor, se riesgue a tomar mal. Si me permita, te recomiendo de entrar. Demain, tendremos nuestro deber a nuestro amigo Juriel.